Vamos a nuestro libro, páginas 54, 5 y 4, donde dice prueba de la sustracción, ¿ok? Nosotros lo vamos a ver como resta y suma normal. Los siguientes temas van a tratar de eso, sumas y restas, pero vamos a ver primero la prueba de la sustracción. Página 54, ¿ok? 5 y 4. En donde vamos a encontrar unas cajitas con estas restas, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer ahí? Vamos a empezar a hacer las restas y las sumas según nos indique, ¿ok? Vuelvo a repetir, páginas 54, ahorita te doy la palabra, mi amor, para que puedas platicarme. Pero si usted es muy observador, se da cuenta que algunas ya están hechas. Lo que tenemos que hacer ahorita es colocar el número de arriba. Vamos a la operación que tiene la letra R. Estamos en la página 54. Vuelvo a repetir, 54, 5 y 4, ¿ok? Vamos a la operación con el cuadrito de la letra R. Dice, si a 124 le quitas 13, te da 121. Ahora lo tenemos que hacer al revés. Mira, ahí vamos a escribir el 13, en donde están los cuadritos vacíos. Mira, abajo del 121 vas a escribir el 13. Aquí, mira, te lo voy a enseñar. En este cuadrito, mira, 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 aquí escribes el 13. Otra vez. Lo voy a enseñar yo con flechitas aquí para que puedas hacerlo. Y de resultado, si tú sumas 121 más 13, lo sumamos en forma de columna. 1 más 3, 4. Escribes el 4. 2 más 1, 3. Y 1 más 0, te da 1. ¿Ok? Vale. Ahí ya hicimos la primera suma. Lo que tienes que hacer es ir copiando las ciertas cantidades en la parte de abajo. Yo te voy a hacer las flechitas para que sepas qué cantidad tienes que ubicar en cada recuadro. ¿Ok? Voy a hacer las flechitas de la letra P para que veas en dónde tienes que ir copiando cada cantidad. Solo dime con tu carita si logras ver las flechitas en dónde tienes que copiar cada cantidad. ¿Lo logras ver? Solo dime con tu carita si sí o si no. Vale. Vuelvo a explicar. Yo te voy a colocar las flechitas para que sepas qué cantidad tienes que colocar en cada recuadro. ¿Ok? Es como hacer las sumas y restas solo que a lo reverso. ¿Ok? Vale. Así se te va a hacer mucho más sencillo. Van a ver sumas que no van a ser iguales. Entonces yo a esas no les voy a hacer flechita. Entonces te va a tocar qué? Hacerlas a ti. Porque van a ver sumas con diferentes resultados. Bien. Entonces te voy a señalar todo con colores para que se te sea más llamativo. Bien. Entonces aquí va a ir el 251 y aquí va a ir esta cantidad. Si no hago flechita quiere decir que te va a tocar hacerlo a ti por tu cuenta porque el resultado va a ser diferente. Esto va aquí y el de la letra E va a ser diferente. Entonces te va a tocar qué? Hacer la operación de la letra E. Vamos a usar rosado. Por si a alguna niña le gusta el color rosado. Bien. Y este sí va aquí. Vean. Y abajo está más sencillo. Donde dice consonante, vocal, consonante. Solo les voy a explicar esa parte. Ahí vas a encontrar la palabra oculta. ¿Ok? Que quiere decir que vamos a copiar las operaciones con las letras correctas. Ahorita se los voy a explicar para que hagamos juntos. Va. Vuelvo a repetir. Ahí está cómo lo tienes que hacer. Cómo lo hicimos. Y qué palabra formamos. Gracias Edgar por decirnos la palabra. Y pasamos a la siguiente página. Voy a explicarlo así de flash. Para que los que no han terminado esto lo puedan hacer. En la siguiente página dice. Una con una línea la sustracción correspondiente a la prueba. Y te das cuenta. Tienes sumas y de este lado restas. ¿Qué tienes que hacer? Unir con una línea las operaciones que tengan los mismos dígitos. ¿Ok? En el cuadrito de color verde dice 671 menos 100. 571. Entonces buscas de este lado la operación que tengan los mismos números y lo unes. ¿Sí? Busquen las operaciones que tengan los mismos dígitos y los van uniendo. Lo pueden hacer con crayones de colores o lo pueden hacer con sus lápiz. No usen lapicero ni marcador. Esta era la serie B. Donde tenemos que unir los dígitos con los mismos. Va a ser la diferente. Va a ser diferente operación. Si aquí dice 671 menos 100, 571. De este lado tengo que buscar la misma operación, solo que al revés. ¿Sí? Siendo suma. ¿Van a tener los mismos números? Sí. Pero van a tener diferente posición. ¿Ah, sí? No es duda. ¿Ok? Ahorita voy a explicar para que me puedas comprender. ¿Ok? Ya no he ido. Está bien. Mira. Dice el primer problema. Daniela tiene un estuche con marcadores y crayones. Si en total tiene 125 útiles, de los cuales 24 son marcadores, ¿cuántos crayones tienes? Lo que vamos a hacer de primero es rodear los números. ¿Sí? Vamos a rodear el 125 y vamos a rodear el 24. Porque son los números que vamos a usar. Vamos a los primeros cuadros de resta. Ahí vas a escribir 125. Y abajo vas a escribir el 24. Y vas a restar. Vamos a restar en forma de columna. 5 menos 4. A 5. Le quitas 4. Te queda 1. Vale. Te queda 1. A 2. Le quitas 2. 0. Y el 1 no le quitas nada. Te quedas con 1. ¿Sí? El 1 baja cuando no hay ninguna cantidad ahí o hay un 0. ¿Oíste? Nos dio 101. Ahora te toca hacerlo al revés, mi amor lindo. Quiere decir que aquí arriba vas a copiar el 101. Mira el 101. Aquí vas a volver a copiar el 24. Y hasta abajo te tiene que dar de resultado 125. Mira mi amor. 125. De esta manera. Mira. Y en la respuesta. ¿Cuál va a ser tu respuesta? Tu respuesta va a ser el primer resultado. Tienes que justificar la respuesta. Si no justificas la respuesta, no se va a entender. Si están hablando de crayones, escribes de crayones. Si están hablando de sandías, escribes sandías. Si hablan de perros, de perros. Y así. Vas a escribir, Daniela tiene 101 crayones. ¿Ok? Con que hagas la primera operación está bastante entendible. Vas a poder hacer todo si haces la primera operación. Bueno, vamos con el segundo problema. Javier tiene 950 quetzales. Si compra un paquete de videojuegos que cuesta 750. ¿Cuánto dinero le queda? Bien, Luis Javier. Dice que te compraste unos videojuegos. Según el problema. Vamos a rodear de primero las cantidades. Vamos a rodear el 950. Y vamos a rodear el 750. Va. Si escuchan un ruido, es un señor que está con un... No, sí. Vamos a escribir de primero aquí el 950. ¿Ok? 950. Y aquí abajo le vamos a quitar 750. Esto de primero es resta. ¿Ok? Y lo que te salga del resultado, lo vas a colocar del otro lado. De esta manera. Mira, te lo voy a enseñar así con flechitas para que no te pierdas en qué lado tienes que escribir cierta cantidad. Así, mira. Si aquí dice 950, abajo copias el 950. Si aquí dice 950, aquí copias el 750. Y el resultado va a ser el resultado de este lado. ¿Ok? Para que lo puedas hacer. Dice 112, lee y resuelve. Luego, elige la opción correcta. Tatiana realizó la siguiente sustracción. María le indicó que se le equivocó. Porque al adicionar el sustraendo con la diferencia, no resta el minuendo. De lo que dice María, se puede afirmar que... Ahí tienen la resta. Tienen 479 menos 315. Y da 264. Dice la letra A. Es falso. Porque 315 más 264 da 479. La letra B dice... Es verdadero. Porque 315 más 264 da 579. La letra C dice... Es verdadero. Porque 479 más 264 da 743. Letra D es falso. Porque 479 menos 315 da 264. ¿Cuál creen que es la letra que tenga la respuesta correcta? ¿Cuál es la letra que creen? Es correcto. La letra B es el resultado correcto. Van a venir y van a rodear solo la letra B. La pueden rodear con un trayón o con su lápiz. No la pisaron en un marcador. Porque si no, van a confundir y se lo pueden borrar. Y mi amor lindo, hoy no me envían nada a mes. ¿Sí? Hoy no me envían foto de nada. Por favor. Hasta el día de mañana que vamos a hacer otra actividad. El de mañana sí. Hoy no me envían foto de nada. Por favor. ¿Ok? Si me hicieron grabar un poco.